Hola a todos nuestros espectadores. El día de hoy me dirijo a nombre de todas las compañeras que conformamos el taller de danza a nivel secundaria para compartirles sobre nuestro proceso creativo durante la realización de los proyectos que presentaremos el día de hoy en el marco de la Semana de las Artes en CES 21. Cada grado trabajó con un tema de interés en común, el cual se eligió grupalmente, por lo que no se extrañen si observan diferentes formas y estilos, ya que es parte del resultado de una investigación teórica y corporal, que junto a nuestra maestra logramos integrar en nuestras coreografías del día de hoy. El primer grado decidió investigar sobre la danza clásica, a la que generalmente conocemos como ballet. Las compañeras de segundo grado basaron su investigación en el movimiento cultural coreano conocido como K-pop, mientras que mis compañeras y yo de tercer grado exploramos a partir de la vida y obra de los coreógrafos más sobresalientes de la música pop en nuestros días. Sin más preámbulo, el taller de danza de nivel secundaria CES 21 espera disfruten de este estreno virtual. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. K-pop es un género de música que integra diferentes estilos, como pop y hip-hop. Tiene complementos visuales, vocales, de rap y de baile. Surge a principios de los años 90's en Corea del Sur, con la fundación de la primera empresa dedicada a la creación de idols. El término idol se refiere a los artistas que conforman las agrupaciones de K-pop y es un término creado y utilizado únicamente en Corea del Sur para referirse a este tipo de artistas. Actualmente, las agrupaciones más famosas y reconocidas internacionalmente son BTS, agrupación conformada por chicos. Black Pin y Twice, agrupaciones conformadas por chicas. Hoy en día, este género musical se ha convertido en todo un movimiento cultural capaz de romper fronteras. Este género musical, con el tipo de artistas que se han convertido en el 있습니다. Esta género es terrorista, es especialista. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!